Para saber exactamente por qué llegaron al primer lugar, bueno, sabemos y ya lo habíamos dicho, las telenovelas de Televisa pasan por una crisis tremenda, tremenda en muchos sentidos y una de las novelas que está pues obviamente en crisis es Te Acuerdas de Mí, ¿no? Que todo mundo, y lo decíamos ayer, cuando estaba imperito de mentiras, pensamos que no se podía poner peor y se puso peor, se puso, pensábamos que no podía descender más la televisión, ¿no? Y descendió, y mira, aquí hay una cosa a producir, es muy importante mencionar que lo que sucede es que no están saliendo a escuchar a la audiencia, te voy a decir, nosotros somos dos simples mortales, ¿no? Dos simples faranduleros que venimos y damos nuestra opinión y que muchas de las veces damos nuestras predicciones de va a pasar esto, por esto, esto y esto, y no es que seamos ni los más inteligentes ni la vida, no somos personas muy normalitas, Lo que sucede es que sabemos porque vemos mucha televisión, ahora, lo que aquí pasa es que no escuchan, porque esto ya se veía venir, o sea, ya se veía venir que iban a tener bronca al tener a una protagonista pues desconocida, ¿no? Y han hecho esto que lo hemos mencionado como un recurso barato, el apegar hacia la controversia, la polémica por el físico de esta mujer, que han estado hasta en todos sus programas, ya entrevistaron a Fátima Molina. Hasta en Estados Unidos estaba viendo yo ahorita en la mañana en Despierta América, el tema está candente también en Estados Unidos. Es que aparte no hay bases, no hay una base sólida que te diga esto pasó, te voy a decir, volvemos a las redes sociales que son un gran termómetro, si tú revisas los comentarios de estas notas, tú revisas los comentarios que ha generado en las diversas páginas en la misma Televisa, tú vas a leer que el público les escribe ahí a grito abierto que el problema no lo tienen con Fátima, que el problema lo tienen con la historia, que el problema lo tienen con Gabriel Soto. Es que ahora los productores y las cadenas tienen un villano favorito para echarle la culpa de, ah, las redes sociales no los quieren, las redes sociales los atacan, los haters no sé qué. Entonces ya se convirtió en como un, ah, pues ahora es el canal del desagüe el que voy a utilizar para, no, para atacar y decir que no la quieren a través de las redes sociales. Tienes toda la razón y las redes sociales no son simplemente que la comunicación directa que antes no se tenía, que la, el, el visualizar o el ver los mensajes tal vez de forma muy cruda, efectivamente, pero muy cercanos a la verdad. O sea, el público que opina en redes sociales es el sentimiento colectivo, les guste o no. O sea, la televisión dejó de ser este ente o esto, esto alejado de todos, ¿no? Donde ponían lo que querían, donde hacían lo que querían, llega a las redes sociales y ahí es donde quien quiere un micrófono y quien tiene algo valioso que decir, puede decirlo. Pero las redes sociales somos todo, tanto los que hablamos bien o mal al micrófono como los que escribimos o los que escriben, los que eres todo mundo, pero tú crees que todos los, o sea, todos los que escribimos o los que tenemos el acceso a un celular o algo, a una computadora para escribir, vamos a atacar a tan mal estamos como para atacar por el físico a alguien. No, no, porque insisto, lees los comentarios y la gente no se va hacia el físico de ella. Cuestionan la historia, cuestionan la química de la pareja, que es muy diferente. Es muy distinto quejarse del físico de ella a decir la pareja no me gusta. Ellos se ven de Eva. Gabriel Soto se ve que no quería hacer la novela. Ella se ve mucho más joven que él. Es que es tan fácil escribir un mensaje odioso y decir, ah, mira, es que las redes, o bots, o lo que sea, pero por qué no reconocer su mediocridad al hacer la novela, que es el verdadero problema. Ahora, si quieren un termómetro, esta tribuna, este canal que nos ven en toda América y en Europa y que nos ven en todo México y en Estados Unidos, aquí los comentarios se dejan. Y ahí están los comentarios, la reproducción del chat en vivo y ahí está la opinión de los faranduleros, que no es una comunidad menor, es una comunidad poderosa. Entonces, mucho más poderoso que cualquier focus group. Entonces, creo que se tienen que dejar de concentrar en una publicidad barata y entender que simplemente hay que saber escuchar a las audiencias y si al público no le gusta la pareja, pues mételes un tercero en discordia. ¡Haz algo! Y para muestra un botón, mira, un botón, dice Alicia Landeros, así es, la telenovela está aburrida. Para que quede constancia. ¿Te acuerdas de mí? Es mala historia, dice Alicia. Sí. La del fracaso es Carmen Armendariz se hace tonta, dice Fernando Najera. Es lo que pensamos, es lo que pensamos las redes, ¿no? Es que no asumir la responsabilidad. Yo te aseguro que en unos dos, tres años, la señora Carmen Armendariz, cuando le pregunten sobre el mega fracaso de su telenovela, ella te puedo asegurar que le va a echar la culpa a las redes sociales, que va a decir que el público es racista, que el público es esto. Sí, que no funciona por eso. Y nunca asumirá la responsabilidad. Nunca le toca. Elegí mal la historia, elegí mal a la pareja. La adapté mal. Exacto. Mira, ayer me decía un poco de autocrítica. Me decía un gran amigo de Estados Unidos que sabe mucho de telenovelas también, y me decía que acaba de pasar la muerte de Rebecca Jones. Entonces vamos a poner el ejemplo del personaje de Rebecca Jones. El personaje de Rebecca Jones muere y nos dio más sin embargo. Es decir, el personaje nunca fue trascendente, nunca hizo nada, la mataron de forma gratuita. Ahí te das cuenta por qué esta historia no funciona, porque no haces clic, porque no hay nada interesante que contar. Y porque no aprovechas a los actores que te pueden dar una buena novela, ¿no? La mató a los tres capítulos. Sí, la mató rapidísimo, sin una justificación real del por qué. Porque se supone que si vas a matar a un personaje, esto es ley de los escritores, vas a matar a un personaje es porque algo va a provocar. Y aquí no provocó más que me, 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 lo que eso signifique. Bueno, vamos a ver, a leer la opinión de nuestros faranduleros. Dice, así es, de acuerdo contigo, dice Blanca Salia. Desde que Labrito se portó tan mal con el fotógrafo, la detesto, dice Norma. Somos una comunidad chin. Sí, Sandy, tienes toda la razón. Sacrificaron a Fátima por no tener un galán a la altura, dice María Inés. María Reina dice, mucho, bastante de acuerdo contigo, Alex, tú muy bien. Hola, Alex, ¿qué opinas de la madrastra del 2005? Me dice Francisco. Pues imagínate, yo creo que es una de las mejores novelas de la Queen. Una muy buena versión de vivir un poco, la verdad, ¿eh? Y Fátima actúa bien y si es bella, Gabriel da flojera y la trama no gusta y siempre los mismos actores. Mira, dice Frida Estribero. Alexito, creo que el problema es novela porque ya me vi La Turca y la verdad está igual y más aburrida que esta. Muchos decían eso. Ahora, es que compraron un paquete de telenovelas. A ver, también ahí hay un asunto para Carmen Armendariz. Entonces, ella misma lo dijo, no la dejaron producir otra novela. O sea, al parecer ella llegó con otra historia y les dijo, ¿qué tal que producimos esta? Y le dijeron, no, porque compramos un paquete de novelas turcas y produces una turca sí o sí. Entonces, también ahí está un problema. Es como a Giselle González la obligaron a producir Cuna de Lobos, la obligaron a tener a Paz Vega de protagonista. También hay momentos donde atan a los productores, ¿no? Tenemos otro superchat. Tenemos un superchat de Ruth Freudental. Nos manda 25 bolivianos. Dice, ¿cómo explican que te acuerdas de mí? Le esté ganando a la suerte de Loli en Estados Unidos por casi 600 mil. Sí, ayer lo explicábamos. Yo, eso fue la segunda hora. Acuérdense que tenemos dos horas y mucha gente nos ve nada más en la primera. Vean las dos porque las dos están buenas, ¿no? La verdad, desde principio a fin tratamos de seleccionar información muy interesante para ustedes. Y lo explicábamos ayer. ¿Te acuerdas que yo, en tono comedia, les dije que Carmen Armendariz debe llevarle una veladora a Rocio Campo? Porque gracias a vencer el desamor, te acuerdas de mí, le gana a Loli y logra tener mucha audiencia. Pero que en unas cuantas semanas que termina a vencer el desamor, terminará el buen momento de te acuerdas de mí. Exacto, bueno, dice Fernando Rank, el Najera, Alex, te va a dar el soponcio. Todos los días estoy a punto del soponcio. ¿Qué será más grave, el soponcio o el patatús?